Hoy nos hemos desplazado hasta Paterna. Hemos quedado con el nuevo alcalde socialista Juan Antonio Sagredo. Nos recibe en el ayuntamiento. Queremos conocer sus propuestas y sus retos. Hoy, Paterna. Estamos hoy con el nuevo alcalde de Paterna. Nos abre las puertas de su despacho. Hablamos del socialista Juan Antonio Sagredo. Alcalde, ¿qué tal? Muy bien, Silvia. Muy agradecido que hayáis venido aquí a compartir la mañana con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas del ayuntamiento y, especialmente, estamos en su despacho. Sí, sí. Y, además, me gusta que lo digas así porque la primera vez que vine al despacho, lo primero que hice fue abrir las ventanas porque la verdad es que cada vez que había entrado a este despacho, no habían sido muchas veces, pero cada vez que había entrado parecía una pequeña cueva porque estaba todo muy cerrado. Y, entonces, lo primero que hicimos, abrir ventanas y, por lo tanto, que digáis que os abrimos las puertas, pues la verdad es que yo creo que viene muy al caso. Bueno, después de ocho años gobernando el Partido Popular en el ayuntamiento de Paterna, por fin ha llegado el cambio. Además, Sagredo conoce muy bien, alcalde, lo que es el funcionamiento porque ha estado en la oposición. ¿Cuántos años en la oposición? Pues hemos estado, bueno, yo he estado como portavoz socialista en la oposición cuatro años. ¿La última legislatura? Efectivamente, salí de concejal en la última legislatura. Esta era la primera vez que me he presentado como candidato para alcalde y la verdad es que tengo la suerte y el orgullo de decir que hemos sido los candidatos más votados por parte de los paterneros y las paterneras. ¿Gobernará con el apoyo de transformaciones? Bueno, nosotros en principio esto lo entendíamos en dos fases. La primera, elegir alcalde, como fue así, el 13 de junio, y nosotros entendíamos que lo más importante es que fuera elegido el candidato con mayor apoyo de los ciudadanos, como así ha sido. La apuesta más votada. Efectivamente, como ha sido. Y la segunda fase era conformar gobierno. Nosotros hemos tendido la mano a todos los grupos políticos, excepto al Partido Popular, y de momento están pensándoselo, pero nosotros lo que dijimos en la primera semana, dijimos, vamos a conformar el gobierno, seguimos con la mano tendida, pero a partir de ahí tenemos que trabajar porque Paterna no puede esperar. ¿Con cuánto diálogo tiene que ver, con cuántas fuerzas políticas hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Paterna? Incluido el Partido Socialista somos seis. Seis partidos políticos para gobernar. ¿Cuál es el principal objetivo? Me decía que ya trabajando y duro, de hecho ya ha tomado medidas que ahora vamos a descubrir en este programa, pero el objetivo prioritario, y así se dijo en campaña, transparencia y participación. ¿Principales retos? Efectivamente. Nosotros siempre decimos lo mismo. El objetivo fundamental es escuchar a las personas y proteger a las personas. A partir de ahí, como bien dices, el primer día a las siete de la mañana ya estábamos aquí, firmamos la petición de la revisión catastral, renuncié al coche oficial y a los escoltas, también pedimos un informe para poder abrir los comedores escolares los 365 días del año. Lo que hemos hecho ya es que se abran ya a partir de mañana los comedores escolares, pero estamos trabajando para que se puedan abrir los 365 días del año, porque los niños no entienden de festivos o de domingos, tienen hambre y la verdad es que tienen que comer. Y el objetivo era que ningún niño de paterna o niña de paterna pasara hambre. Y a partir de ahí, evidentemente, poner a las personas por encima de todo y tomar medidas pensando en los derechos de los ciudadanos de paterna. Vayamos por partes alcalde de situación de emergencia social, porque la está padeciendo y duramente también paterna, medida tomada en cuanto a comedores sociales y el aspecto de la revisión catastral. ¿Qué va a beneficiar al ciudadano de paterna? Porque me decía que este estaba hecho en la época del boom inmobiliario. Sí, la última revisión catastral que se realizó en la vía de paterna fue en 2006, en pleno boom inmobiliario, y evidentemente hoy el precio de nuestras casas no es el mismo que en 2006. Entonces, lo que hemos dicho, y además era una promesa, y además fuimos ante notario, que dijimos que si no cumplíamos esta serie de medidas, en tres años, porque tenía más sentido decir en tres años que en cuatro, porque si no ya venían las elecciones, dimitíamos. Por eso, lo primero que hicimos, y es lo que dijimos, había que pedir la revisión catastral. Entonces, a día de hoy, si se actualizan los precios, tendremos un IVI más justo y, por lo tanto, más bajo que el actual. Bajada de impuestos, medidas de emergencia social... ¿Qué más necesita de cambio el pueblo de paterna, lo prioritario? Una de las cosas que también tenemos clara es que queremos que esto, pues bueno, la gente ha querido no solo que haya un cambio, sino también que haya mucha más participación, y por lo tanto, nosotros recogemos el mensaje, y lo que hemos dicho es que las medidas importantes para el pueblo, y además que vayan a más años vista, lo decidan también los ciudadanos. Entonces, estamos trabajando en que se puedan realizar un par de referéndums al año, para que la gente pueda decidir si quiere que se haga una propuesta o que no se haga, con toda la información, que se pueda votar desde internet, que se pueda votar también presencialmente, pues posiblemente durante una semana en los edificios públicos, y así la gente también que se le haga partícipe de las medidas que se están tomando. Es decir, el día a día está claro que nos han elegido a nosotros para que gestionemos, pero sí que es cierto que las medidas importantes y que van a larga duración deberían ser participadas también por todos los ciudadanos. Y tomadas en consenso por todos los ciudadanos. Bueno, novedad destacada, la primera que se va a tomar en este consenso, ¿cuál es? Ya se sabe, alcalde, es decir, una medida que va a afectar a los vecinos y que ellos mismos van a decidir sí o no. Pues sí, los anteriores proyectos llevados por el Partido Popular y que el Partido Socialista estaba en contra, pero por responsabilidad, hemos creado una mesa de investigación en la que estarán todos los partidos políticos y todos los técnicos afectados son, por ejemplo, la Zona Franca o Puerto Mediterráneo, y lo que queremos es que se vea toda la información, que se hagan unas conclusiones de estos dos megaproyectos y a partir de ahí decidir si se archivan o no se archivan y en el caso de que no se archiven, porque veamos que fuera sólido y viable, hacer otra mesa para trabajar esos referéndum para que los ciudadanos puedan votar si quieren que se siga adelante con estos proyectos o no. Dos megaproyectos y además polémicos, hay que decirlo. Estamos en el despacho de Juan Antonio Sagredo, es el nuevo alcalde socialista de Paterna. Queremos descubrir sus objetivos y sus retos, es un nuevo mandato. De su despacho nos vamos a otro sitio que va a elegir el alcalde. Muy bien. Lo dejamos ahí. Muy bien. Vamos a ello. Eso es. Con el alcalde de Paterna. Seguimos con el nuevo alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo. Alcalde, ¿dónde nos ha traído? Bueno, pues os he traído a mi rincón favorito de la villa de Paterna, que es el Calvario. El Calvario está cargadísimo de historia en Paterna. La verdad es que es uno de los sitios más elevados de la villa y donde se elegía para defender nuestro pueblo, aparte de la torre, evidentemente. Además, aquí, entre otras cosas, ya hace muchísimos años se utilizó como escuela infantil y, como ya te digo, está cargado de historia y queremos, de alguna manera, recuperarlo para el pueblo. Activarlo. No se sabe todavía cómo, pero lo tiene claro que esto hay que darle un uso. Porque incluso hay vecinos que desconocen dónde está el Calvario. Sí, sí, la verdad es que parece increíble, pero la verdad es que hicimos aquí la presentación de la candidatura para estas mismas elecciones y se llenó absolutamente, pero muchos vecinos nos preguntaban que dónde estaba el Calvario y eso es algo que, evidentemente... Hay que corregir. Efectivamente. Vemos mucha huerta. Sí. ¿Paterna todavía conserva huerta? Sí, sí, por supuesto. Y, además, este es un magnífico balcón para poder ver parte de la huerta que tenemos en Paterna y que queremos también proteger. De hecho, en cuanto al tema del Calvario, una de las áreas importantes que hemos hecho en este nuevo gobierno es el área de Tradiciones, Cultura y FOC y lo que queremos es ir recuperando el patrimonio cultural histórico de Paterna y, evidentemente, que los vecinos puedan disfrutar de él. Porque instalaciones las hay y muchas en Paterna, pero nos decía el alcalde que el objetivo también es un poco dotarlas de contenido y darles un nuevo aire. Efectivamente. Lo principal es arreglarlas porque hace muchos años que estamos diciendo que se ha abandonado y es una auténtica pena. Primero, el desconocimiento de los ciudadanos porque no saben qué están o dónde están y, sobre todo, cuidarlas para que se pueda poner al disfrute y el uso de los ciudadanos es fundamental. Era una reivindicación histórica de los vecinos y ¿será ya una realidad biblioteca 24 horas, alcalde? Pues sí. La verdad es que una de las primeras medidas que hemos tomado, los estudiantes, sobre todo la gente más joven, nos pedían que, por lo menos en época de exámenes, se ampliara los horarios. Hasta el momento se abría hasta las 8 de la tarde y lo que hicimos es, en esta primera época de exámenes, hasta el 10 de julio, hemos abierto la biblioteca, la de la Coba Gran, que es la biblioteca emblemática de Paterna, 24 horas, todos los días, hasta el 10 de julio. Y la verdad es que es la medida que más nos están agradeciendo, sobre todo, como ya os digo, la gente joven. Bueno, cuéntenos por qué está en proyecto que sea declarada Paterna ciudad grande, se dice. Gran ciudad. Gran ciudad, al revés. ¿Qué supondría esto para la ciudad y en qué punto nos encontramos en esta medida? Pues, entre otras cosas, supondría en esta legislatura casi 10 millones de euros más para Paterna. Es decir, de unos impuestos de los que ahora mismo no participamos, el Estado nos transferiría en esta legislatura cerca de 10 millones de euros. Esto lo que hay que decir es que nosotros lo que hemos propuesto no es aumentar de población, sino que haya un cambio legal, un cambio de la ley de grandes ciudades. Y también hemos de decir que Chimo Puig, el molto honorable presidente, está a favor de que se cambie esta ley. Y además, cuando hicimos la presentación aquí en Paterna, y además lo hicimos en el ayuntamiento, en el salón de plenos, porque entendíamos que era el lugar donde tenía que salir esta propuesta, porque luego volverá para declararnos gran ciudad a Paterna, Chimo Puig vino a apoyarnos de una manera explícita y además se comprometió que si era presidente, como así ha sido, por fortuna para todos los valencianos y las valencianas, iba a apoyar que Paterna fuera declarada gran ciudad, porque ya lo somos, pero necesitamos que nos lo declare para, entre otras cosas, tener la financiación que nos merecemos. Y para tener esa financiación y para que sea declarada, ¿de qué depende? Aparte de tener el visto bueno de la Generalitat que parece que ya lo tiene. Sí, pues sería el... Por población. Efectivamente. En estos momentos lo que dice la ley es que para poder ser declarado gran ciudad tienes que tener más de 75.000 habitantes censados, o bueno, o ser capital de provincia, etc. Nosotros en estos momentos estamos en torno a los 68.000, 69.000, no llegamos. Pero nosotros lo que pedimos es que no se tenga en cuenta solo la población censada, sino también la población vinculada. La población vinculada es un término que viene recogido por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que depende del gobierno de España y que Paterna está en torno a las 26.000 personas. Lo que pedimos es que se tenga en cuenta la población censada y la población vinculada. ¿Cuál es? La que viene a trabajar a nuestros polígonos, la que viene a estudiar a nuestras universidades, la que viene a estudiar a nuestros colegios. Y esto suma casi 100.000 personas. Por lo tanto, como ya os decimos, no solo por población, sino por nuestros polígonos, nuestras universidades, nuestra diversidad y nuestros nueve barrios dispersos por el gran término que tenemos en Paterna, ya somos gran ciudad. Lo que necesitamos ahora es que desde el gobierno de España nos declaren o nos digan que somos gran ciudad para entonces tener esa financiación que nos merecemos. Por cierto, acabo de descubrir que en la plantilla de Canal 7 somos población vinculada. Sí, efectivamente. Y pertenecemos ya a esta gran ciudad. Sí, sí, sí. Lo vemos ilusionado, lo vemos con retos importantes por delante. Por cierto, le ha cambiado mucho la vida desde que es alcalde. Pues la verdad es que llevamos poco tiempo, pero sí que es cierto, y además lo estábamos comentando antes, que es un gustazo poder ir por la calle y que te salude todo el mundo. Y yo creo que lo más bonito es que te salude con una sonrisa. Y yo siempre lo he dicho que política tiene que ser algo temporal y además yo ya lo dije, que como máximo estaría ocho años de alcalde, si así lo quieren los ciudadanos. Y evidentemente quiero seguir viviendo en mi pueblo y cuando deje de ser alcalde quiero seguir saludando a mis vecinos como toca y por lo tanto cuando te saludan con una sonrisa pues es algo que te llena de orgullo. Por supuesto, le saludan con una sonrisa y también le piden cosas. ¿Lo que más, trabajo? Sí. Alcalde, desgraciadamente, sigue estando en este problema. Efectivamente, el tema del trabajo. Lo primero que hemos hecho nosotros, entre otras cosas, y bueno, yo como alcalde me he quedado como competencias el tema de empresa, de empleo y polígonos industriales, creo que es importante que sea el propio alcalde el que impulse todo esto y medidas a medio y largo plazo. Pero también lo primero que hemos hecho en la primera semana ha sido reactivar cuatro bolsas de empleo. No es exactamente lo que queremos, pero sí que entendíamos que había una urgencia, había una emergencia por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, la primera semana ya impulsamos bolsas de empleo temporal, pero vamos a seguir trabajando en cuanto al tema de empleo porque no podemos esperar. Pues le vemos con las cosas muy claras, le vemos con la hoja de ruta muy marcada y yo creo que eso es positivo para todos los paterneros. Todo un lujo que nos haya recibido hoy. Muchísima suerte con Antonio Isarredo en su nueva etapa como alcalde. Muchas gracias.